Quien tiene la responsabilidad del Gobierno es quien tiene la responsabilidad de bloquearlo. Y eso es el que lo tenía que haber hecho Sánchez hace ya muchísimo tiempo. El señor Sánchez es el que precisamente sacó una ley para impedir que no pudieran nombrar magistrados en muchas de las salas. Y por eso ahora mismo está bloqueado. Y está bloqueado por una actitud del señor Sánchez permanente, constante, de colonizar todas las instancias del poder, incluido el Poder Judicial. Por tanto, el que tiene que hacer una reflexión en voz alta y entender que esta situación no se puede prolongar ni un minuto más es quien ahora mismo tiene la responsabilidad del Gobierno, que es el señor Sánchez. Lo que pasa es que el señor Sánchez no solamente quiere controlar el CIF o quiere controlar la Fiscalía General del Estado, sino que también quiere controlar el Poder Judicial. Y eso es algo que hemos visto ya a lo largo de este año de legislatura que es evidente. Y es algo que debemos impedir por la propia credibilidad de nuestra democracia y por la propia higiene democrática. Tiene que haber contrapoderes y tiene que haber un respeto escrupuloso a los tres poderes del Estado.